Buenas noches país, estamos en vivo y en directo a través de la televisión pública desde Federal Provincia de Entre Ríos para disfrutar, disfrutando mejor dicho, de la tercera y última noche del Festival Nacional del Chamamé en su edición número 47. Comenzó muy temprano y estamos ahora transmitiendo para todo el país hasta las 3 de la mañana con ustedes, mucha gente acercándose aquí al predio bailando y con muchos apucay aquí en el predio Francisco Ramírez y en escenario disfrutando de artistas locales y nacionales escenario Ernesto Montiel. Comenzamos de la mejor manera, de esta manera. Y qué lindo ver despertar ese fervor, ni bien apareció este reconocido grupo aquí en el escenario que vamos a presentar seguramente se va a escuchar a los cuatro vientos, bien fuerte el chapucay es uno de los artistas que también tiene muchísimas participaciones a lo largo de la historia de este festival se ha ganado el corazón del pueblo chamamesero de Federal vuelve una vez más para entregarnos su música, su alegría, todo el fervor del chamame a su estilo y con un nombre que lo identifica. Federal, vamos a levantar bien alto las banderas, el zapucay por supuesto se va a traducir allí en danza en la pista Tarragorroz bienvenido una vez más a Federal, le decimos a Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches federal! ¡Buenas noches familia! ¡Que se venga el zapucay! ¡Zapucay mujeres! ¡Faltan cinco para las doce! ¡El año va a terminar! ¡Yo voy corriendo a mi casa! ¡Abrazar a mi mamá! ¡Arriba, federales! ¡Mucha alegría! ¡Arriba, federales! ¡Mucha alegría! ¡Arriba, federales! ¡Mucha alegría! ¡Arriba, federales! ¡Mucha alegría! 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 ¡Arriba, federales! ¡Mucha alegría! 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 ¡Sacuca y Mujeres! ¡Amos todos ya! ¡Amena Proje Federal! ¡Continuamos! ¡Mujer de pollera blanca! ¡Otro de los temas que también está en uno de los tantos compactos de Miguel Figueroa! ¡La voz de Crisito Torres! ¡Mujer de pollera blanca! ¡Que le vio a tus ojos cuando al caminar me vio a pasar! ¡Mujer de pollera blanca! ¡Desde que te vi y me piensas, solo pienso en ti! ¡Mujer hermosa! ¡Léjame amarte! ¡Y de vos grande lo que yo siento en mi corazón! ¡No sé cuál será tu nombre! ¡Mujer de pollera blanca! ¡No sé yo por ser tu hombre de la mujer! ¡No sé cuál será tu nombre! ¡Mujer de pollera blanca! ¡No sé yo por ser tu hombre de la mujer! ¡Bella mujer! ¡Bella mujer! ¡Bella mujer! ¡Muchas gracias Federal! ¡Qué alegría grande de llegar nuevamente y verlos a todos ustedes con toda nuestra música! ¡Miguel Figueroa y su conjunto sigue respondiendo para todos ustedes! ¡Vámonos más! ¡Está faltando el Zapucay! ¡Para todos este río, para todos este río, para todos este río! ¡Habían pasado treinta años, cuando una tarde llegué, a contemplar por un rato, a estancia donde me dijeron! ¡A tuve mi rato ansioso y me dijeron en mí, esos recuerdos dormidos, en inviertos un humil! ¡Está todo abandonado! ¡Cerré los dosos y dos mil! ¡A todita la peonada, lo que de ellos aprendí! ¡Madrugada de bobones, de cerro y aquel corral, relincho de caballada y el trino del carcenal! ¡Mi madre, allá en la alzería, cerquita del Guaraniná, donde estaba la campana, que llamaba a trabajar! ¡Un capo tiene la marca, que el tiempo aún no borró, donde colgaba aquel bronce, que tantas veces tomó! ¡En la cancha de mis recuerdos, rinqueza medio admiral! ¡Sólo queda de aquel tiempo, el viejo Guaraniná! ¡Sólo queda de aquel tiempo, el viejo Guaraniná! ¡Muchas gracias por ese Zambucay! Bueno, queridos amigos, hoy elegimos un repertorio para que compartan junto a todos nosotros. ¿Saben ustedes que hemos grabado hace muy poco el nuevo larga duración de Miguel Figueroa? Ahí entonces ya vamos a entrenar uno de los temas también que está junto a ese nuevo larga duración. ¡Se viene el chiflón Miguel Figueroa! ¡Mujeres, qué está pasando! ¡Zapucay, mujeres! ¡Este es el Festival Nacional del Porte Serrano Federal 2022! ¡No se escuchan las palmas, no se escuchan esas palmas! ¡A la orilla de un bañado, bien temprano una bañada, observé un pájaro cazando serpientes, roedores y ranas. Voló a media altura, junto a su bichón, en las noches descansan las plantas, lo llaman el chiflón. ¡Mucha alegría federal! ¡Mucha alegría federal! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, federal! ¡Ahí va! ¡Otro tema que le pertenece a Aldo Figueroa! ¡Amarse hasta el final! ¡Vamos! ¡Cantamos todos los cantamos! ¡Aquí llegaste a mi vida, curando mis heridas con tus caricias, y me diste una razón, de quedarme ciegamente aquí contigo, y de las manos del poder, juré a Marte hasta el final, que jamás te iba a dejar. ¡Cantamos todos los cantamos! 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 de los medios que filmemos en este momento. A ver, todos levantando las manos de aquí para allá. Este es el show en vivo de Miguel Figueroa y su conjunto. Y ahora Antonio Figueroa, ¿qué te parece si invitamos a hacer Zapucay a este público? A ver, pero esperen, esperen, esperen. Ahora, uno, dos, tres, Zapucay. ¡Los escucha! ¡Más fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Zapucay, Zapucay, mujer! ¡Puesen, Ana, de esas gargantas, Té! Bueno, este momento es especial para nosotros porque vamos a invitarlos a participar. Queremos escuchar cómo canta el público de FEDERAL. A ver, te animan a cantar este tema con nosotros, a ver. Nunca me falte, nunca me falte, casi todo. ¡Yo no soy nadie! ¡A ver, ustedes! Nunca me falte, nunca me falte, nunca me falte, casi todo. Bueno, y ahora vamos a invitar, a ver si me pueden apagar todas las luces del estadio. Vamos a invitar a encender los celulares. A ver, más celulares encendidos, la linterna, a ver, todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más celulares encendidos. ¿Dónde está la cámara de Miguel Figueroa, por favor? A ver, saludando, todo. Todo saludando a la cámara de Miguel Figueroa, aquí. ¡Qué bonito se ve! Y aquí, para allá, moviendo las manitos. Todo esto es identificación propia de Miguel Figueroa y su conjunto. Y ahora, así como están moviendo las manitos todos, vamos a renovar bien fuerte el Zapucay. A ver, uno, dos, tres, Zapucay. ¡Uno, dos, tres! ¡Zapucay, mujeres! ¡Y nos vamos, y nos vamos, señores! ¡Bienitos! Pueden apagarlos, pueden apagar los celulares. Y ahora, ya que estamos, vamos volviendo a prender las luces, volviendo a prender las luces. ¿Están con frío o no? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Todos de pie. A ver, todos, todos de pie. Todos como el himno nacional argentino, cuando tenemos que cantar el himno. ¡Qué generosos son los enferrianos! ¡Esto es cultura! ¡Qué generoso es federal! ¡Palma, palma, palma! ¡Removiendo! ¡Arriba los pañuelos! ¡Claro que sí! ¡Y nos vamos, familia! ¡Nos vamos, queridos amigos! ¡Chao! ¡Le dice Miguel Miguel Oda! ¡Hasta cualquier otro momento, federal querido! ¡Chao! ¡Un abrazo grandote para todos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la forma! ¡Nunca me fuertes! ¡Nunca me engañes! ¡Que sin tu amor! ¡Como soy nadie! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Nunca me fuertes! ¡Nunca me engañes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que sin tu amor! ¡Yo no soy nadie! ¡Chao! 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 ¡Hasta! ¡Para todo este público! ¡ poderes! ¡Chao! ¡Hasta la vuelta! Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero Fuerte, fuerte el aplauso en la despedida Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero El público pide una Estamos ajustaditos con el tiempo Una más, dale a más entonces Una más Ahí está, la despedida Gracias Bueno Che, pero qué lindo que han cantado Qué lindo que han cantado Que cantemos que este tema es del nuevo larga duración de Miguel Figueroa Y si canta otra Luisito Torres que también está en este nuevo larga duración Vamos a cantar qué tanto Vamos entonces con este último tema Pero nos vamos allá en la tierra charrúa Nos vamos al pago oriental Nos vamos a Uruguay Un tema bien uruguayo Ponemos a federal esta noche A ver que se venga el próximo tema Cuando cante el gallo azul Esto es lo nuevo de Miguel Figueroa Cuando cante el gallo azul ¡Cantar y mujeres! ¡Ahora sí nos vamos, federal! Un abrazo grandote para todos Y se venga el principal y comparte Por cañas que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna Que canto yo Era fiesta familiar Cumplianos de la moza Mejor que rosa Era esa flor Fundulaba la cordeón Ella va y me aliviaba Y daba ganas que al baile entrar, yo le dije que me permite Y ella dijo como usted, no usted es el cumple, puede admirar Y no de la ciudad, viene de tanto alejo, solo por verte a mí Subir de servidor, se marchará de aquí, cuando habrá un detalle azul Y allá me olvidará, que no vea más la luz Arriba de las palmitas, vamos las palmas, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias por todo Federal, gracias por todo, la atención linda de toda la condición Mas la vida te llevó, por campos desconocidos, se fue en olvido Todo llevó, hasta el cerceboñatín, y dormí por la frontera La brasiltera me acompañó, ahora quiero recordar A la voz sabio pospado, en la que el rancho, blanco y azul Y doblado junto al fogón, y su volante de alumbra Fue el penumbra, cargó mi cruz, vino de la ciudad Vine de tanto alejo, solo por verte a mí Subir de servidor, se marchará de aquí, cuando habrá un detalle azul Y allá me olvidará, que no vea más la luz Como suena tu acudión, Miguel Pigueroa Vamos compadre, vamos compadre Esa guitarra, Luis Torres A la voz sabio pospado, se marchará de aquí, cuando hacéramos ¡Ese acordó el Antonio! ¡Vino de la ciudad! ¡Vine de Tacuarescó! ¡Se marcará de aquí cuando canta el rayo azul! ¡Vino de la ciudad! ¡Vine de Tacuarescó! ¡Sólo por verte a mí! ¡Sumir de servidor! ¡Y allá me olvidará! ¡Que no vea más la luz! ¡Se marcará de aquí! ¡Nuevamente gracias Federal! ¡No saben cuánto nos queremos queridos amigos! ¡Será hasta cualquier otro momento! ¡Les dice Miguel Figueroa y su conjunto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Disfruten de todo lo que falta todavía! ¡Mirán que Luna los está acompañando! ¡Esta noche aquí en Federal! ¡Gracias! ¡El último Zapucay Mujeres! ¡Todas las manos arriba! ¡Todas las manos arriba! ¡Todas las manos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Es el deseo de Miguel Figueroa y su conjunto! ¡Sapucay! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sapucay! ¡San Paci! ¡Ahí! ¡Aquí 같achi! ¡Sapucay! ¡Cuándo canta el Vallos-ul! Renovamos ese aplauso en la despedida Para Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero Muchas gracias, muchas gracias El estallido de alegría, los Apucay El momento inolvidable que se repite cada año Cuando llega Miguel Figueroa y su grupo Aquí al escenario Ernesto Montiel Y son momentos que se repiten afortunadamente A cada noche, cada madrugada Con distintos artistas, con diferentes espectáculos Así es este Festival Nacional del Chamamé De Federal que está lentamente No apagándose Llegando a dar vuelta a otra página La gente se paró a disfrutar, a revolear los pañuelos, a levantar los celulares en alto Qué hermosa imagen que siempre dan las luces en los celulares, como podían ver Y estamos acá con este canal para todo el país Cuéntenos ustedes de qué parte del país nos están mirando Hay una gran nación chamamesera, sé que a vos te gusta Contanos de qué lugar nos están mirando y con quién Acuérdense que está el hacktash del Festival País Y que estamos ahí conectados, mandando fotos De qué parte nos están mirando Acá la noche está acompañando Bajó, está fresco el clima Pero está muy, pero muy lindo Para disfrutar a pleno en esta tercera y última noche Del Festival Nacional del Chamamé Aquí en Federal Bueno, les comento La grilla de lo que queda de artistas Para ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla Recién estuvo Miguel en escenario Vamos a disfrutar luego de Ricardo Ferreira Después va a estar Belén Belcastro y Luis Moulin Como también Rally Barrio Nuevo Tolato Trío Son algunos de los artistas que vamos a disfrutar Y vamos a estar en vivo hasta las 3 de la mañana Para todo el país y para todo el mundo A través también del streaming que estamos conectados Se está acercando aquí al set Miguel que acaba de bajar del escenario Vamos a hablar de todo con él Viene con su grupo Que realmente la hizo movilizar a la gente Disfrutó muchísimo Estamos viendo imágenes del escenario De la gente que ya está tomando Ya se está sentando Están caminando Un evento muy familiar Están ahí con sus ponchos, con sus boinas Esperando al próximo artista Y nosotros esperándolo a Miguel Que ya se está acercando aquí al set Para hablar con él de todo La noche con más concurrencia de estas 3 noches Realmente está muy pero muy bueno La gente está acompañando Y acá se acerca Miguel Se está acercando Con ese chamamé puro Pero también con esa sangre santafesina Porque también combinó esa cumbia santafesina Con el chamamé ¿Cómo estás Miguel? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al set Hola, ¿cómo están? La alegría más grande de verte acá Pero por favor, me fui a bailar con ustedes ¡Qué bueno! Recién dije, diciéndole a toda la gente De que tenés esa sangre en Santa Fesina La cumbia Que mezclaste la cumbia con el chamamé Me encanta Ah, sí, sí, sí Tenemos un espectáculo para baile Y después metemos como un show Esa cumbia santafesina la tenés en la sangre Sí, todo es lindo Todo es lindo Todo es lindo Y entonces, pero... Es que nos divertieron la gente Sí, sí Y estoy muy contento de estar en la TV Pública ¿Cómo que no? Lo más grande, lo más grande del país Y yo estoy contenta de tenerlo cerca Y poder compartir con todo el país Esa alegría Querida TV Pública Que nunca falte de los festivales Porque esto es lo que le damos el alma, vida A todos los festivales Somos los que queremos estar junto a ustedes Y bueno, y los vemos a veces nosotros A otros colegas de otros festivales Y nos sentimos orgullosos De que la TV Pública esté en la cultura nuestra Últimamente andamos con tres festivales De forma... Al mismo tiempo Mostrando todo Para que la gente no se pierda ningún ratito De lo que pasa en cada provincia Y es un verano muy festivalero Después de una pandemia La verdad que el doble estamos disfrutando Es muy lindo que muestre la TV Pública Nuestro folclore Nuestro chamamé Nuestra música Ahí vienen mis compañeros Sí Bienvenido a ser ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno Qué placer estar en la TV Pública Junto a todo este festival hermoso Vamos, que se sube Cae en el baile Cae en el baile Me encanta A ver ese plano Muchas gracias Qué gran labor Qué gran trabajo Ahí estamos Conjunto Amanecer Campero con Miguel Me encanta Miguel Figueroa Hizo Conjunto Amanecer Campero Y también Antonio Figueroa Trio Hemos tratado de hacer lo mejorcito Para esta noche Aquí en Federal Y como todos los festivales Que vamos, ¿no? Estamos recorriendo Bastante lindo el país Gracias a Dios Y contento Porque venimos al Festival Nacional Que es el festival De acá del Norte Entrerriano Que es un hermoso festival Que es la gente tan divertida Comparte todo, todo, todo Todos los músicos les brindan ese cariño Y eso es lindo ¿Podemos escuchar algo de Capela un ratito? A ver Vamos A ver, a ver Venga Luisito Venga Luis ¿Qué puede ser? Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Por qué están todos con el traje y él no? Él porque... Las que hacen poder Ah, las que hacen poder Él siempre trabajó como José Martínez, mi nieto Ah Es mi nietito, sí Y entonces él quiere... Unir a generación El día de mañana Formar su conjunto Y tener esa manera Él de pensar Miguel, estamos iniciando un nuevo artista en escenario Lo invitamos a disfrutar ¡Vámonos! Gracias Gracias Te manda un saludo Facundo Te manda el Lole También un gran saludo Que te están viendo siempre También unos seguidores De este gran programa De esta televisión Agradezco a la Comisión del Festival Nacional de Federal Por habernos tenido en cuenta otro año Gracias Gracias TV Pública Gracias Un abrazo grande A ustedes, gracias Ahí está Gracias 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 Gracias